Buenos días Andalucía Andalucía y los Andalucía Hermano Está hecha de hecha de lo que haga Osea pero no te quites los de esos donde iba a grabar Lo que sé Sabemos oscuros no? El tío lo jazó ahí Aquí detrás de estos vasos está Ya no está, está apagando la vanta Era conejón de la vida Ya hoy que bien, hoy es domingo ya Hoy no vamos para la copa tú ¡Casa la boa! Nos vemos un viechón ¿Creo yo? No es para abrirte Hola ¿Qué pasa pizarra? Y creo que no hablan de pizarra también, ¿vale? Menos lo de árboles Bueno, mi cuñado sí ¡Eh! ¡Piper Claville! ¿Eh? ¿Eh? Estos vídeos van para YouTube, ¿eh? Estos vídeos van para YouTube, ¿eh? Estos vídeos van para YouTube, ¿eh? ¡Arr! Bueno Bueno Paso de grabar Lo tengo que ver Toma 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 Toma